Hoy la Corte puso un freno y creo que es muy valioso que lo reconozcamos, que no se le regateen ocho ministras y ministros valientes que la verdad toman una decisión histórica. Y es una política pública que desgraciadamente se ha mantenido haciéndole fraude a la Constitución. Primero con el presidente Calderón, con él inició, el presidente Peña Nieto la pronunció, se dio una profundización de esa mala política pública de militarización que intentó llevar a la ley con la fracasada Ley de Seguridad Interior y desgraciadamente llegaron al extremo en este gobierno de hacerlo por decreto. Ese decreto es el que hoy anula la Corte. Esperamos que sea un punto de inflexión en el que nos pongamos a hacer nuestro trabajo todos los integrantes del Estado mexicano, que construyamos policías civiles y que se asuma la guerra y la estrategia que hemos tenido en los últimos 17 años que ha dejado más de 420 mil homicidios dolosos, más de 100 mil personas desaparecidas. Es una estrategia fallida que se necesita modificar y que además está violando abiertamente la Constitución. Afortunadamente ahora sí tenemos presidenta de la Corte con independencia judicial.